El cabildo del municipio de Uruapan aprobó por unanimidad la compra de 50 desgrosadoras, donde se invertirá más de 700 mil pesos. De ello nos platica el regidor de Asuntos Indígenas, Luis Ernesto Equíguerrico. Probamos una cantidad, un presupuesto de 707 mil pesos, que es para un programa municipal de equipamiento a productores en las comunidades indígenas. Es para la adquisición de 50 desgrosadoras, que les harán de utilidad a todos estos productores. Es apoyo al campo, es una pequeña muestra de apoyo para ellos. La estructura financiera es del 50% los beneficiarios, 50% el municipio. Entonces serían aproximadamente 356 mil pesos de cada uno, bueno, beneficiarios y municipios, beneficiando a todas las comunidades indígenas del municipio, que son Capacuaro, San Lorenzo, Angaguan, Nuevo Cirosto, Corupo y Calzón. Este programa lo habíamos autorizado en septiembre del año pasado, pero por cuestiones financieras, bueno, ya no se pudieron adquirir. Entonces, retomándolo nuevamente en este año, en 15 días aproximadamente, vamos a someter al pleno al ayuntamiento también lo que es las reglas de operación de este programa. Y bueno, ya estarán recibiendo lo que son las solicitudes de los que estén interesados en adquirir estas desgrosadoras. Y se buscará el mecanismo ahí para, bueno, que cumplan con las reglas de operación. Primeramente con todo lo que son los requisitos para poder proporcionarles este apoyo. Aproximadamente sería como en un mes, en 15 días pasamos lo que son las reglas de operación, sale la convocatoria y bueno, ya ahí establece fechas y requisitos. ¿Ya hay personas interesadas en este programa? Ya tenemos solicitudes del año pasado, pero vamos a aceptar todas las que entran también en este año, todas las que se reciban también serán aceptadas para, bueno, hacer una valoración de quién las requiere más. Informo para Nuestra Visión Noticias, Iván Cortés.